Bueno, buenos días compañeros, compañeras. En primer lugar, quiero agradecer la presencia en esta primera jornada de Laboratorios Galmasan sobre la patología metatarsal digital. Agradezco personalmente al Colegio de Podólogos de Castilla y León, a Juan por representación suya hoy y al laboratorio por darme la oportunidad de aportar un granito de arena sobre el manejo clínico de este dolor metatarsal asociado al síndrome de predislocación y mi experiencia clínica sobre dicha patología y sobre el manejo con el dispositivo Fisto. Bueno, pues sin más, empezamos. Me gusta empezar siempre con una frase. En este caso, de un mítico de Eduardo Ponset sobre... Y dice así, no necesitamos mucha información para pensar, pero sí necesitamos mucha información para resolver los dolores de nuestros pacientes, las dolencias de nuestros pacientes. Y, cómo no, todo lo hacemos hoy en base a la conversación. Todo lo que hace falta para ejercitarse con el conocimiento está en la conversación. Creo que estas iniciativas, las reuniones científicas, el compartir el conocimiento por medio de la conversación entre los compañeros, diferentes compañeros de diferentes especialidades, pues nos enriquece y nos hace más grandes. Y en eso estamos. Bien, vamos a resumir un poquito lo que es la esencia de la presentación. En este caso vamos a hablar del dolor metatarsal asociado al síndrome de predislocación. Cuando hablamos de síndrome de predislocación hablamos de la placa flexora, del plato flexor, esa estructura fibrocartilaginosa, que es a priori una continuación de la fascia, tiene una relación anatómica y tiene una relación muy, muy mecánica sobre la fascia plantar, con el sistema calcáneo alquilio plantar. Y es una estructura que, debido a su localización y su interacción con las estructuras que hemos citado anteriormente, pues tiene un papel muy importante en la estabilización digital. Desde el punto de vista de fomentar o garantizar la rigidez pasiva, sobre todo, y participar en la rigidez activa de la articulación metatarsal asociado durante las actividades de carga. Vemos esta, en la imagen cadavérica y luego una imagen que me ha cedido el compañero Javier Alcalá, un crack, muy bueno el tío con ecografía y me presta estas imágenes ecográficas donde se ve bien la interrelación que hay entre la base de la falange proximal, esa cabeza metatarsal y la fascia plantar, que luego desde el punto de vista mecánico vamos a explicar un poquito más detallada. Bien, ¿qué papel biomecánico juega la fascia plantar, la placa plantar y fascia plantar sobre la estabilidad metatarsal falangica durante las actividades de carga? Bien, para comenzar es importante que tengamos en cuenta esa relación anatómica que hemos dicho, es decir, tenemos la musculatura posterior de la pierna por un lado, tenemos el tendón de Aquiles por otro, tenemos la fascia plantar por otro, y esa fascia plantar a través de la placa flexora inserta en la falange proximal, es decir, que la estabilidad metatarsal falangica va a depender de todo ese conjunto que tenemos aquí, desde musculatura gastrosolia, tendón de Aquiles, fascia plantar y placa flexora. Esa placa flexora va a tener la función de fijar, de estabilizar el dedo al suelo, evitar que las fuerzas relativas del suelo deformen esa articulación o que predominen las fuerzas dosis flexoras, y esa estabilización digital al suelo ya comienza en la fase de apoyo medio, es decir, que a medida que va aumentando el desplazamiento anterior del co, a medida que nuestro centro de masa se va adelantando, en ese segundo roque va aumentando el estrés tensil en la musculatura posterior y vía sistema calcáneo-aquilio-plantar ese estrés tensil se traslada a la fascia, en esa fascia aumenta su tensión para evitar, con el fin de controlar el colapso del arco que se está dando por diferentes fuerzas o momentos de fuerza, y esa tensión que desarrolla la fascia en esa fase del segundo roque es transmitida a la placa flexora y la placa flexora genera ese momento de fuerza planta flexor que está resistiendo el momento dosis flexor del suelo. De manera que en esa fase de apoyo medio, segundo roque, los dedos se quedan fijados al suelo, vía principalmente desde el punto de vista de rigidez pasiva, de estabilidad pasiva, no controlada por el sistema nervioso central, vía placas flexoras se van quedando fijos en el suelo, es decir, se comportan como estructuras de soporte de peso y eso es fundamental, ya que llegado al tercer roque necesitamos una buena propulsión, necesitamos una buena estabilización digital al suelo, necesitamos que los dígitos se comporten como estructuras de soporte de peso que liberen peso a la cabeza metatarsal. Y eso se va a hacer mediante el momento de fuerza planta flexor que va a desarrollar la fascia vía placa flexora sobre la articulación metatarsofalánquica. Bien, de manera que podemos resumir mediante esta imagen también del compañero Javier Alcalá que la fascia plantar y que la placa, perdón, la placa plantar, la placa flexora va a estar sometida a dos tipos de estrés, dos tipos de carga. En este caso pueden llegar a ser cargas deformantes que dañen el tejido. Por un lado tenemos un estrés tensil que se da en segundo y tercer roque donde la placa es sometida a tensión y por otro lado tenemos que la placa también se daña por un estrés compresivo, es decir, una compresión del suelo. Tenemos tensión vía pastia, tenemos compresión derivado del suelo y estas dos fuerzas deformantes y estas dos cargas son las responsables del daño de la placa flexora. En algunos casos vamos a tener que actuar más sobre el control del estrés tensil y en otros casos vamos a tener que actuar más sobre el control del estrés compresivo. Ya lo hablaremos después, ¿no? Tanto a nivel conservador como a nivel quirúrgico, que nos hablará nuestro amigo y compañero el doctor Enrique Martínez. Bien, una vez ya hemos conocido que la placa flexora sufre una tensión vía fascia y sufre una compresión vía suelo durante el segundo y tercer roque y que esa función de la placa flexora es la estabilización digital, metatarsofalánfica, durante las actividades de carga con el fin de evitar desalineaciones en plano sagital y plano transverso, tenemos que ver qué factores se asocian al daño tisular de la placa. Todos conocemos cuáles son los factores de riesgo, factores predisponentes, factores que vemos en nuestra estancia clínica diaria que se asocian a ese dolor metatarsal, a ese daño de la placa flexora. Tenemos mucho, ¿no? Podríamos hablar del peso, podemos hablar de la localización espacial del eje subtalar, podemos hablar de procedimientos quirúrgicos que pueden alterar la mecánica de esa articulación, podemos hablar de deformidades tipo equino de gastrosóleo y podemos hablar del efecto del calzado, ¿no? Del tacón. Todo lo que incremente el grado de estrés tensil en la fascia, en la fascia plantar y la magnitud o el tiempo de aplicación de la fuerza reactiva del suelo sobre la cabeza metatarsal, pues va a generar una probabilidad de daño en esa estructura. Bien, y los dos factores principales que vemos en consulta que incrementan la probabilidad de que esa segunda articulación, en tercera articulación principalmente, se dañen, van a ser, por un lado, que el primer radio esté asociado a un bajo grado de rigidez, a las fuerzas reactivas del suelo, a las fuerzas dorsiflexoras, comúnmente o coloquialmente también denominado, desde el punto de vista cinemático, como hipermovilidad del primer radio, ¿no? Es decir, que un primer radio con un bajo grado de rigidez al movimiento de flexión dorsal, un primer radio hipermóvil, que lo vamos a ver generalmente asociado a pacientes, por un lado, hiperglasos y por otro lado, a pacientes con un eje medial, con pies muy pronados, pues ese primer radio va a ser incapaz de cargar, de, digamos, recibir peso durante las actividades de carga, segundo y tercer roque, va a ser incapaz de soportar carga y esa carga va a ser trasladada a la segunda articulación y tercer articulación, segundo y tercer meta, con la probabilidad de que se dañen. Y por otro lado, también tenemos la parábola metatarsal. Sí que vemos clínicamente que el daño de la segunda articulación metatarsofalángica, ese síndrome de predislocación, ese dedo flotante asociado a la placa flexora, al fallo de la placa flexora, pues lo solemos ver asociado a una fórmula tipo Index Minus. Bien, es importante saber que en cuanto la fascia, en cuanto la placa flexora está sometida a un estrés tensil y un estrés compresivo que supera los límites de la normalidad. Es decir, cuando tenemos a esa estructura trabajando cerca de la región plástica, no en esa región elástica de comportamiento de tejido, pues llega un momento que puede romperse o puede romperse total o parcialmente, como veis aquí en esta imagen de una resonancia magnética con esa solución de continuidad. Bien, lo que pasa ahí es que la placa flexora pierde capacidad de estabilizar el dígito al suelo y entran en acción otras estructuras, ¿no?, dependientes de la rigidez o encargadas de fomentar la rigidez activa controlada por el sistema nervioso central, como son la musculatura intrínseca y la musculatura extrínseca, principalmente la musculatura flexora. Al no haber una alineación articular por rotura de la placa, cuando el dedo se va un poquito hacia arriba, la atracción de la musculatura flexora, pues va a hacer una progresión de que aparezcan de fomentar tipo martillo o tipo engarra. Y ya no es eso, sino también van a generar que la falange proximal, en periodo de apoyo medio y periodo propulsivo, sufra un estrés compresivo en el dorso de la cabeza y eso clínicamente muchas veces lo observamos con presencia de dolor en el dorso de la cabeza metatarsal, que luego podemos corroborar con resonancia magnética ante la presencia de un edema de cabeza metatarsal, ¿no?, en la parte dorsal, por esas fuerzas retrógradas que genera la contracción del flexor sobre las falanges distal media y proximal. Bien, otras imágenes cedidas por el compañero Javier, donde vemos una rotura de la placa flexora y todos conocemos que la consecuencia de esa rotura de la placa flexora es la, digamos, el desarrollo de una defomidad digital llamada dedo flotante, ¿no? Generalmente estos pacientes que sufren ese dolor metatarsal asociado a un daño, de la placa flexora a un síndrome de predislocación, los englobamos como metatarsalgias de terceros, ¿no?, que son metatarsalgias donde el dolor es antecapital, donde son pacientes que presentan una hiperkeratosis difusa que abarca subcapital y antecapital, que abarca más de un meta, pero que principalmente el dolor ya no se encuentra subcapital, sino que se encuentra antecapital. Eso sería una de las características clínicas, ¿no?, más importantes de este tipo de metatarsalgias, de terceros, donde podemos englobar que la entidad más relevante es el síndrome de predislocación. Este daño de la placa flexora puede asociarse a un origen traumático, es decir, un golpe directo, un agente traumático puede dañar esa placa. Un factor artropático, unas artritis, también puede alterar el tejido conectivo y se suelen dar alteraciones digitales de este tipo por rotura de la fascia de la placa flexora. También vemos dedos flotantes, aunque no con esa etiopatogenia mecánica, pero también vemos dedos flotantes, podemos observarlos desde el punto de vista posquirúrgico y luego, bajo mi punto de vista, la principal causa de daño de esa placa flexora es, digamos, la carga repetida, ¿no? Es decir, el factor mecánico de carga repetida, carga repetida por sobreuso hasta que al final esa estructura se daña, ¿no? Es importante conocer o atender a este origen de donde viene el daño porque posiblemente sea importante para establecer una buena decisión quirúrgica que luego nos hablará más el doctor Martínez, ¿no? Pero es importante saber por qué se ha dañado esa placa, qué factores están involucrados en esa sobrecarga metatarsal para luego decidir qué gesto quirúrgico, si transferencias y sutura de placa asociado siempre a la epidemia metatarsal para la resolución del cuadro doloroso. Bien, conocemos siempre, conocemos todos que es, bueno, pues una rotura de la placa genera una irritación sinovial, por eso los pacientes tienen dolor anticapital, tienen dolor en la zona metatarsofaláncica a nivel dorsal con presencia de inflamación y que generalmente debido a la contracción de la musculatura extensora y musculatura flexora, pues se desarrolla la deformidad en ocasiones asociada al flotante de dedo a un garra y dedo a un martillo. Que hay diferentes estadios, podemos atender a diferentes clasificaciones, ¿no? Pero en relación al grado de lusación articular. Pero bueno, tenemos estadio 1, 2, donde generalmente se va a asociar al tratamiento conservador y tenemos estadios más avanzados, como vemos aquí en esta imagen central, donde generalmente vamos a realizar un procedimiento quirúrgico. Y luego tenemos desviaciones en plano transverso por afectación de los ligamentos colaterales y afectación de la musculatura intrínseca, musculatura que generalmente se ve más en pacientes con enfermedades metabólicas, podemos ver con enfermedades metabólicas y artropáticas, ¿no? Los pacientes también es un dato importante y hay que hacer un diagnóstico diferencial con el tema del cuadro clínico. Generan una inflamación plantar y muchos de ellos, debido a la inflamación, generan una sensación de parestesia, o sea, un cuadro clínico compatible con un neuroma de morto, pero que tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial. En este caso, la clínica neuropática no está asociada a la presencia de un neuroma, sino está asociada a la compresión que genera esa inflamación y el edema sobre la terminación nerviosa. ¿Cuáles son las maniobras clínicas que vamos a hacer para, digamos, diagnóstica de ese síndrome de predislocación? Primero, el dolor, la localización del dolor, siempre es en la zona antecapital a nivel plantar. Luego tenemos varios test. Tenemos el test de Lachman, el test de Kelikian, el test de flexión plantar metatarsofalángica y el test de estrés del plato plantaflexor. Bien, para mí el más indicado, el que mayor sensibilidad tiene para detectar la rotura del plato clínicamente es principalmente el test de Lachman y el test de Kelikian. Estos dos deben de ir unidos. Pero un test de Lachman positivo, un desplazamiento de la falange proximal de más de 2 milímetros y siempre comparado con el pie contralateral o con otras articulaciones metatarsofalángicas es fundamental realizarlo para saber si esa inestabilidad metatarsofalángica está asociada al fallo o a la rotura de esa placa flexora. El test de Kelikian nos va a dar información sobre el grado de reducción y es importante tener en cuenta esta maniobra. Si aplicamos una fuerza dorsiflexora sobre los metas, los dígitos tienen que bajar. Y sí que vemos de manera frecuente que cuando lo hacemos sobre una sospecha de predislocación ese segundo o tercer dedo no baja. Si no baja quiere decirse que o que hay una inflamación de parte de planta muy importante que genera una rígite o que esa placa flexora está rota. Y eso nos va a determinar el pronóstico del tratamiento conservador. Es decir, si tenemos un test de Kelikian donde el segundo dedo baja parcialmente y que manualmente podemos bajarlo el pronóstico conservador es bueno. Podemos indicar el tratamiento por medio de una ortesis plantar y el fistou. Pero si hacemos este test y vemos que los dedos no bajan absolutamente nada, que hay una gran rigidez metatarsofalángica al movimiento de flexión plantar del dígito, pues digamos que el tratamiento está más orientado al tratamiento quirúrgico. El test de flexión plantar nos indica la presencia de capsulitis metatarsofalángicas de edema óseo de cabeza metatarsal donde cuando realizamos la flexión plantar del dígito se genera una distensión de la cápsula y eso genera dolor. Pero no tiene por qué ser específico de la rotura de la placa. Y luego el test de estrés del plato me gusta mucho. Se trata de coger el dedo, llevarlo distalmente, luxarlo y hacer una flexión plantar de la falange proximal, del extremo proximal, es decir, tirar del plato, desgarrar el plato, ¿no? Y los pacientes que tienen una rotura del plato que no es muy crónica, porque si está muy crónica, pues no hay ya dolor, pues suelen tener en estadios iniciales, suelen desarrollar dolor. Bien, ¿qué vamos a hacer ante la presencia de este dolor metatarsal? Siempre hemos hecho y seguimos haciendo, según qué paciente, para conseguir esa estabilidad, articular y esa descarga metatarsal, hemos hecho el vendaje en corbata y luego hemos hecho una descarga con herradura, ¿no? Es decir que quizás con el vendaje en corbata hemos tratado, entre comillas, el estrés tensil, hemos realineado la articulación y le hemos quitado tensión a la placa. Y con la herradura hemos controlado el estrés compresivo de la fuerza reactiva del suelo y ese binomio siempre nos da un muy buen resultado, ¿no? Y digamos que esa fue la idea por la que parte el proyecto del dispositivo Fistow, ¿no? Bien, hasta que no apareció Fistow veníamos haciendo ese tipo de abordaje terapéutico conservador a corto plazo y posquirúrgico con los vendajes en tape, con las desventajas que tiene, ¿no? De daño en la piel, de falta de higiene, de que se despega y demás, ¿no? En este caso, las orejetas, lo que son la T del Fistow va a hacer, digamos, el efecto del vendaje en corbata. Aquí vemos un signo de preislocación y vemos cómo las cinchas generan una estabilización digital similar a lo que es el tape. Y luego, lo que son las cinchas cuando quedan ancladas a nivel metatarsal de la planta, pues generan una pseudo-descarga en herradura, ¿no? Que va a ser más o menos útil en función de dónde se encuentre, en qué estadio se encuentre la deformidad, ¿no? Y luego tenemos la parábola metatarsal blandita que tiene el dispositivo que nos va a controlar también el estrés compresivo sobre esa zona. Bien, de manera que puedo llegar a manejar ortopédicamente esta patología por medio del control ortopédico, el cual me va a controlar esa insuficiencia de primer radio, ya sea por un indes minus o ya sea por un primer radio con un bajo grado de rigidez a la flexión dorsal asociado a la pronación. La plantilla me va a controlar esos factores asociado a la descarga metatarsal tipo almendra para disminuir o desplazar el peso proximal sobre la diáfisis y su cuello quirúrgico y disminuir la fuerza reactiva del suelo en la cabeza y lo puedo compaginar perfectamente con el fistou el cual me va a generar una realineación del dedo. Si queremos aumentar la estabilidad de la metatarsal falangica lo tenemos que hacer por medio del fistou. La plantilla te va a descomprimir la zona metatarsal, te va a repartir la carga pero no alinea el dedo. Creo que en este caso la unión de plantilla ortopédica y fistou siempre que sea posible y viable es el complemento perfecto. Y ahí entramos para terminar en un no un conflicto pero una hipótesis un razonamiento un pensamiento sobre qué tenemos que hacer tratar la fuerza reactiva del suelo o tratar el estrés tensil cuando hacemos una cosa y cuando la hacemos otra. Bien, en este sentido depende del estadiaje del estadio de la deformidad. Si tenemos una deformidad un estadio 3 muy avanzado un estadio 2 avanzado o una rigidez a la flexión plantar metatarsal falangica que manualmente no podemos hacer y que con el test de que lician ese dedo no baja quizás estemos hablando de que la fuerza deformante que predomina no única que predomina sobre ese dolor metatarsal es la fuerza reactiva del suelo. Por lo tanto descargas de herradura ni plantilla ortopédica con almendra metatarsal o barra metatarsal asociado también a Fistow creo que es el binomio perfecto. Pero cuando vemos que la deformidad es una deformidad leve es un estadio inicial que se está cocinando hay un síndrome de predilocación que hacemos un test de que licia en el dedo baja que bajamos el dedo manualmente y no hay una excesiva rigidez creo que la estabilización del dígito por medio del Fistow creo que el control del estrés en sí ya no tanto compresivo por medio del Fistow asociado a la plantilla también creo que es un punto importante y en este sentido cabe resaltar que cada vez estoy pautando más en estas deformidades leves iniciales estadio 1 y 2 el uso del Fistow de forma nocturna como férula nocturna para mí es fundamental que pongamos el Fistow por la noche para mantener el dedo en flexión plantar y que las estructuras plantares estén relajadas y vayan cicatrizando en estereos iniciales vayan curándose en una en una posición más acortada para que gane para que posteriormente el dedo gane rigidez a la flexión dorsal y tengamos mayor estabilidad y también lo pauto cuando mi paciente no puede utilizar el Fistow por condiciones de alergia intolerancia calzado y no puede llevar el Fistow de forma diurna con el zapato y la plantilla pues se lo pauto Fistow nocturno y plantilla ortopédica diurno si se puede las dos cosas perfecto pero va a depender de varios factores también lo pautamos y cada vez lo estamos haciendo más con el tratamiento posquirúrgico una vez hemos eliminado de las suturas esto hablaba el doctor Enrique Martínez hay que garantizar la rigidez la estabilidad metatarsofalángica y es una opción muy muy importante y muy muy viable para el control posquirúrgico de esa estabilidad metatarsofalángica de manera que no lo colocaría en pacientes diabéticos o llevaría mucho cuidado lo monitorizaría más por el tema de posibles roces edemas y demás pacientes con alteraciones circulatorias importantes aunque este Fistow nuevo pro que es de una talla única pues bueno como se puede ajustar la tensión pues quizás estaría en segundo plano no lo utilizarían deformidades digitales rígidas si tengo un dedo rígido en garra no tiene sentido generar ese ese colocar ese dispositivo el Fistow no creo que aporte mucho si el paciente tiene una dermatopatía tipo una infección fúrgica bacteriana bueno pues hasta que no termine de curarse esa dermatitis pues no colocamos el dispositivo lo colocaría principalmente como he dicho en síndromes de predislocación estadio 1-2 en deformidades digitales flexibles que puedan corregir y lo colocaría sobre todo a nivel post quirúrgico y bueno yo creo que no tengo nada más que contar espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda pues me la podéis preguntar ahora muchas gracias